Chiquillo Laura Chiquillo Así se ha pedido, Laura Chiquillo Llevo a entrenar un tiempo con mi papá Yocelyn Ayala Laura Chiquillo, ¿verdad? Sí, Laura Chiquillo En la esquina azul De Bárcenas Laura Chiquillo No, pues trajo toda la porra, Chiquillo Sí, se trajo a toda la pandilla Se trajo a toda la banda De la escuela Y también a toda la familia ¿O será que Habrá dado torta como político De la zona, César, ¿eh? Categoría juvenil menor 48 kilogramos, novatas Jocelyn Ayala Con indumentaria en tono rojo Frente a Laura Chiquillo Que trajo toda la porra en esta ocasión Del Bárcenas boxeo Le piden que conecte con el estilo de offer Ya vea y tira el offer Le están pidiendo a Laura Chiquillo La de indumentaria y esquina azul Pero entró fuerte La mano derecha por parte de Jocelyn Ayala Me está gustando la técnica De ambas boxeadoras Pero pega con rencor Laura Chiquillo con mayor alcance En esta batalla La décimo, quinta batalla En esta tarde Tarde de boxeo espectacular Para todos ustedes En la señal de VamosDeportes.com Orenday presenta Boxeo Estelar Desde Ayotala Estado de México Cuida tu distancia Le piden Sí, le piden variantes Justamente a Laura Chiquillo Y que conecte El 1-2 Pero que tiene gozo Ya desde luego Ya no tantas técnicas Esperando a la contrincante Entró bien Con ese counter Ahora Laura Chiquillo Se escucha el Chiquillo Chiquillo Allá en el graderío Y le están pidiendo Que corre del offer Prácticamente En la combinación De este super primer round Entre Jocelyn Ayala Contra Laura Chiquillo Jovenil menor 48 kilogramos Qué buena batalla Señorita Yepes Sí, está buena la pelea Para las dos esquinas Podría ser Vi que le tiró muy bien Los rectos Chiquillo A su rival Pero mueve bien La cintura La otra Es una pelea difícil Y hay mucha diferencia Con la pelea Que acabamos de ver Aquí muy técnicas Ya muy armadas Muy bien hechas Estas dos señoritas Sí, muy diferente Aquí buscando Los errores del rival Las otras salieron más A deshacer A ver cuál tiraba Exactamente Ya Aquí hasta con movimiento De cintura Más ajedrez Lo que acabamos de ver Aquí arriba del ring Mucho más pensado Vemos a estas dos señoritas Como habrán trabajado en lo físico El segundo round Es importantísimo Para poder definir el rumbo Que tendrá la pelea Vemos en pantalla Laura Chiquillo Refrescándose Hidratándose Y comienzan Las acciones Buscándose Una con la otra Con mucha fuerza Encontrándose Buscando el rostro Y se trenzan Un poco ¿Qué es lo que le acaba de señalar? Que no le empuje Sin empujar Sin empujar Y cuando se acercaron Chiquillo hizo un leve empujón A su rival Y está La experta Y a la que agradecemos Su presencia Laura La muñequita Yepes Para que ella sea La que les lleve Cada uno De los detalles Siempre importante Conocer Cuál es el lenguaje Del boxeo Comienzan las porras Para Laura Chiquillo Muy concentradas Estas Dos pugilistas Encontrando Con esa cierda Buscando el rostro De Lizette Perdón De Yoselin Ayala Ya Se trenzan De nuevo Buscando Algunos segundos Luz ámbar En este instante Hay un golpe Por ahí bajo De Chiquillo Que si La salvó la campana ¿Verdad? Si Si señor Un poquito más Y conteo Una pregunta La ahorita Le grita El manager Oye Escúchame por favor Si alcanza a escuchar eso Porque Si Si Hay que tener mucha mente fría Para escuchar solo al entrenador Y no al público De acuerdo Porque el entrenador nos está viendo los errores Y nos va a decir Que lo que tenemos que tirar Si Y que es muy difícil por la adrenalina No se sabe Yo la verdad Creí que no poner ya tanta atención Con tanto ruido de público A mi me daban ganas de pegar al manager Porque como crees que te va a escuchar O sea espérame Oye pero escúchame por favor Ponme atención Si Si se escucha Pero espérenme tantito No puedo Pero te va a dar la vuelta Ese manager se ve Que trae con que Trae fuerza Si tú eres más de lucha grecorromana Él es más de boxeo Y con un Con un buen Eh Uppercot Si te anda mandando A la lona Pero Son Los detalles Que al final Que al final de cuentas Son importantísimos En tratar de escucharse Y nos vamos con el último round César De esta contienda Pues va por el knockout Ya en esta acción Laura Chiquillo Y va a sacar lo último Con golmes volados Ahora Yoselina Ayala A ver si termina el round O a ver si surge la respuesta Por parte de Yoselina Ayala Chiquillo Trae una gran cantidad de público En esta tarde Es la tarde de Chiquillo Ahí el llaveo A mano derecha No alcanzó a conectar ahora Y lo dio perfecto El castigo Yoselina Ayala Pero hasta ahora Me parece si La pelea ganada Por parte de Laura Chiquillo Y el Barça en las box Categoría de novatas En esta pelea Ya también Ya luce la fatiga Por parte de ambas boxeadoras Le piden que ataque Bueno echando su mayor alcance A esta pugilista Con pantaloncillo En tono azul Que sigue en ofensiva Que tira más golpeo Que se está llevando La pelea Me parece que tendría que ser Por decisión unánime Así como va la contienda Voltea a verme Chiquillo De hecho se está distrayendo conmigo Laura Chiquillo Yo la detecté Y ahora le piden también Que pega abajo En esa acción En esta la señal De vamosdeportes.com Transmitiendo en vivo Y en directo Para ustedes El grito de Chiquillo Chiquillo También aquí en el graderío En el terreno corto Pero buscaba esa metralla Pegó fuerte Ahora mano izquierda Si alcanzó a lastimar Ayer la tiene sometida En este cierre de batalla Cierre demoledor Cierre espectacular Cierre con dinamita pura Por parte de Laura Chiquillo En esta la tercera contienda De una gran batalla espectacular Que levanta la evasión Por parte del público Felices los que impulsan En esta ocasión A la pugilista Chiquillo Definitivamente Muy equita En el segundo round Y en el tercero Ampliamente superior Laura Chiquillo Si se la llevó Estuvo muy muy buena la pelea Tiene bonita técnica Laura Chiquillo Movimiento de cintura Para distraer al rival Y ahí entra con el au pair Muy bien También físicamente La encontramos Mejor Que Yosalina Ayala Y eso Obviamente es un factor Importantísimo Si bastante Trae buena condición Buen movimiento de cintura Me gustó mucho Su boxeo de Chiquillo Pues ahí está Solamente para hacerlo oficial Ya después Hay un abrazo Fraternal Se saluda también Al entrenador Van a la esquina Y vamos a esperar A que se haga oficial Deberá de hacerse oficial Cesar El triunfo de Chiquillo ¿No? Superior Y creo que sería Por decisión unánime Vamos a ver Para esta hora La vencedora de esta pelea Por decisión unánime De la esquina azul Laura Chiquillo Laura Chiquillo Y ahí está Un hecho consumado Ya lo habíamos comentado Desde los micrófonos Laura Chiquillo Tendrá que seguir Entrenando obviamente Pero se visualiza Pero se visualiza uno La ve con futuro ¿No? Sí, sí, sí Tiene buen futuro Laura Chiquillo Va muy bien Muy bien Hay que seguirla trabajando Para que Logre más cosas Mira aquí tengo al manager De Laura Chiquillo Su nombre completo Por favor Isaac Bárcenas ¿Qué le pareció Esta gran pelea Para Chiquillo? Híjole Como siempre Emocionante Y de siempre Aprendizaje Hoy aprendimos Otras cosas Que otras peleadoras No nos dan Y hoy Aprendizaje Y pudo haber estado La balanza Para allá o para acá Vieron alguna cosa buena Los jueces Y bueno Nosotros con la euforia De estar ahí Le gritó usted Escúchame por favor Tira el op Le gritó usted Es que Eso obviamente Hace falta Trabajar